Chicas, y si empiezo a cantar amor, 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 otra vez, Dios mío, pero es que como nos da de que hablar Luis Miguel, ya saben, ayer les estaba contando yo todo lo que hizo en su concierto y hoy de lo que vio Leti Calderón que estuvo en primera fila, pero ella también hace una muy poderosa afirmación que se parece mucho a Araceli Arámbula, porque aquí nos lo cuenta. Estaba de muy buen humor, creo yo, cantó muy lindo, un poco roncó y un poco cansado de su voz, pero aún así creo que, pues que dio todo para dar un buen show. Muchos han criticado el aspecto de que Luis Miguel no tiene una interacción tal cual con su público. Sí dijo hola México y sí dijo gracias. Sé que es muy allegada Araceli, ¿cómo ha visto toda esta circunstancia entre Luis Miguel y ella? Nuestra situación es similar, no igual, pero tiene cierta similitud. Yo lo que busco es la presencia del papá. Yo creo que sí es válido que todos los papás que no aportan dinero, las mamás, se vean en la obligación de exigir, porque tampoco es fácil. Y entonces a veces no se vale nada más trabajar uno, uno, uno. Así fuera también al revés, o papá o mamá. Creo que cuando uno tiene hijos la responsabilidad es de dos. Leti también fue contundente al decir que a pesar de todas estas diferencias que ha tenido con el padre de sus hijos, también se siente muy contenta y tuvo un gesto muy lindo. Ahora que él estuvo muy malo en el hospital, el papá de sus hijos, ella fue y lo visitó y le llevó a los niños. Entonces, qué tremenda mujer de pies a cabeza es mi Leti Calderón. Yo creo y estoy de acuerdo con ella, porque los hijos no se traen con una sola persona, se traen de dos personas y las dos personas tienen que cumplir y deben cumplir. Exactamente. Es lo correcto. Gracias.